Pretendemos que sean las empresas de telefonía las que paguen una pequeñísima parte de sus beneficios, 25 céntimos al mes por contrato, por las conexiones de ADSL y de datos móviles para con ese dinero financiar el cine sin que puedan repercutirlo a sus clientes. Y quedarían sujetos al impuesto los siguientes servicios. Los vinculados o asociados a la contratación de la telefonía fija de un inmueble o referidos de cualquier modo a un inmueble en particular si el inmueble está ubicado en el territorio del País Vasco. Estamos hablando del ADSL, por ejemplo. Y los que se llevan a cabo mediante un dispositivo móvil que permita el acceso a contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas desde distintas localizaciones. Si los usuarios que contratan este servicio tienen su residencia habitual en el País Vasco o, en caso de que los usuarios sean profesionales o empresas, si tienen su domicilio fiscal en el País Vasco. Estamos convencidos de que esta iniciativa va a impulsar con fuerza el desarrollo del sector cinematográfico y audiovisual vasco, porque permitirá dotar económicamente a unos fondos para el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual de Euskadi. Estos fondos complementarán las ayudas del Gobierno Vasco, son pequeñas y que se han reducido, para ayudar al mantenimiento del sector e impulsar su desarrollo. Son fondos que responden a la necesidad de fortalecer toda la cadena de valor. Cada uno de ellos responde, por lo tanto, a un tramo de esa cadena de valor del cine, producción, distribución independiente, exhibición, promoción y competitividad empresarial. En cualquier caso, estamos hablando de contenidos audiovisuales, es decir, de cine, tv-movies, animación, documentales y videojuegos. Creemos que la creación de estos fondos es de justicia, porque hoy se está produciendo una explotación de los contenidos audiovisuales que no revierten el sector y que, por el contrario, al ser utilizados de forma gratuita, perjudica gravemente su financiación y su viabilidad como industria cultural. Debemos de ser muy conscientes de que las pérdidas económicas generadas por el uso gratuito de los productos audiovisuales pueden provocar una pérdida de calidad de sus contenidos, especialmente en los productos más costosos, como sucede con las películas. Estamos convencidos de que en estos momentos difíciles debemos ser audaces para asentar un sector industrial que va a tener un gran futuro. Se están cerrando empresas audiovisuales en Euskadi y perdiendo día a día empleo. Cada vez se produce menos y lo que se produce con presupuestos poco competitivos, con lo que se ha instalado la precariedad laboral en el sector. Entre tanto, el Gobierno vasco ha cerrado líneas de ayudas vitales, como son las de favorecer el crédito, algo fundamental, ya que por los elevados presupuestos de las producciones se necesita liquidez. La crisis ha hecho que todos los proyectos empresariales tengan dificultades en la búsqueda de préstamos, pero el sector empresarial, en el que los proyectos son puzles, ha visto cómo este Gobierno vasco ha cerrado las líneas de ayuda a la financiación, la de préstamos sin interés a la de producción y la de financiación de contratos. Por otra parte, la producción audiovisual está siendo víctima de avances tecnológicos que permiten su difusión indiscriminada, sin que revierta beneficio alguno a creadores y productores, en muchos casos pequeñas empresas locales con un número reducido de trabajadores. Y en el mismo sentido actúan otras dificultades que atraviesa este sector. Está sufriendo los efectos de la crisis como el resto de la industria, pero además se le está castigando con una subida del IVA que no aplica a ningún otro país europeo y el Gobierno vasco ha reducido en unos casos y hecho desaparecer en otros las ayudas al sector. Esta crisis del sector nos afecta a todos porque está perjudicando al cine de autor, la aparición de nuevos actores, directores, etc. En definitiva, está produciendo un empobrecimiento cultural del cine y a la vez dificulta el necesario relevo generacional de los profesionales porque no hay oportunidades para los que empiezan. Pues bien, los socialistas proponemos con esta medida un reforzamiento de la producción audiovisual sin cargar a los presupuestos públicos ni a los consumidores, financiándola desde el propio sector. Por otra parte, los socialistas hemos llamado la atención recientemente sobre el papel estratégico que debe desempeñar el sector audiovisual en espacios como ITV, la RTVE, para aportar contenidos de calidad demandados por amplias capas sociales. También hemos destacado el papel tractor que nuestra opinión debe ejercer e ITV a este respecto. Pero es cierto que una parte importante de la industria audiovisual vasca desarrolla su actividad a la sombra de ITV, pendiente de alimentar su limitada demanda y, por lo tanto, no ejerce un papel más proactivo en la generación de contenidos, en parte por las dificultades económicas que atraviesa. Así que este reforzamiento de su financiación permitiría salir de este bucle perjudicial para la elaboración de contenidos. Entendemos, volviendo al origen de la iniciativa, que es justo que reviertan al sector parte de los beneficios generados por su actividad, lo que desde el punto de vista social tiene en este caso un enorme interés, porque ello facilitaría una creación artística más libre e independiente. Además, el desarrollo de la industria cinematográfica, su fortalecimiento, permitiría garantizar la viabilidad de las iniciativas empresariales, configurar carreras profesionales con más y mejor formación técnica y lograr mejores retribuciones salariales. Y esos fondos que se crearían, nutridos con la recaudación del impuesto que proponemos hoy, tendrán carácter único en Euskadi, por lo que su aplicación debe circunscribirse al ámbito territorial completo del País Vasco. No tendría sentido fraccionarlo por territorios. Por eso hemos planteado, como pueden ver en la proposición de ley que registraremos pasado mañana en el Parlamento Vasco, que sea un impuesto del Gobierno Vasco, no de las diputaciones. Una fórmula que no se suele usar y que, sin embargo, está en el Estatuto. Finalmente, les diré que estamos convencidos de que una amplia mayoría cree necesario apoyar la industria cinematográfica vasca. Entre otras medidas, mediante la compensación de este uso que hacen los operadores de telefonía, que explotan Internet y que suponen en gran medida que en gran medida los contenidos audiovisuales sean utilizados de forma gratuita, sin que ello suponga ningún beneficio para las personas ni para las empresas. Estamos hablando de muchos trabajadores y de muchas pequeñas empresas que han producido esos contenidos. Muchas gracias. Nada más por ahora, salvo las preguntas que me quieran hacer. ¿A cuánto podrían llegar a ascender estos fondos? En Cataluña, que es el único lugar donde se ha implantado recientemente y que han hecho un análisis del número de contratos que hay, viene a prever una recaudación de unos 20 millones. Tenido en cuenta que Euskadi, en términos de PIB y en términos de población, viene a ser un tercio de Cataluña, estamos hablando de unos 7 millones de euros de recaudación al año en Euskadi. Unos 7 millones de recaudación. Bueno, la verdad es que ya hace cuatro meses productores se acercaron a nosotros para plantear en las conversaciones que mantenemos habitualmente la crisis del sector, lo mal que están y la posibilidad de hacer medidas de este tipo, los propios productores vascos. Nos pareció muy interesante y con las operadoras no hemos hablado porque, hombre, conocemos que en principio no puede ser la idea que más les apetezca, pero esto no es más que el registro de la proposición de ley. Queda un trámite en el Parlamento Vasco en el que habrán de comparecer agentes, es decir, los productores, las operadoras, allí todos, todos los grupos políticos, razonando con ellos, como es habitual, se pueden introducir enmiendas, se puede enriquecer el texto, se puede mejorar. Nos parece que es una propuesta muy aquilatada, muy prudente, de justicia y bastante redonda, pero todos los agentes podrán participar en el trámite parlamentario para aportar su perspectiva.